La sesión ordinaria de noviembre. Punto número uno. Lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria extraordinaria de fecha 16 de octubre del 23. ¿Votos a favor? Punto número dos. Dación de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario. La relación de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario se encuentran disponibles en la Secretaría Municipal. Punto número tres. Dación de cuenta de informes trimestrales de intervención correspondientes al tercer trimestre de 2023. Ejecución trimestral, relación de discrepancias, periodo medio de pago, emorosidad, dictamen. La relación de informes trimestrales de intervención correspondientes al tercer trimestre de 2023 se encuentra a disposición de los concejales en la intervención municipal. Punto número cuatro. Adjudicación del contrato de servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales, dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 20 de noviembre de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales Socialista Popular y Grupo Municipal Regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adjudicar a CLN Servicios Integrales SL el contrato de servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales del Ayuntamiento de Marina de Cudello, por importe de 178.213,98 euros más 37.424,94 euros de IVA, lo que hace un total de 215.638,92 euros por dos años de duración inicial del contrato. Segundo, disponer el gasto correspondiente con cargo a las aplicaciones presupuestarias señaladas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, anexo primero. Tercero, notifiquese este acuerdo a CLN Servicios Integrales y al resto de licitadores no adjudicatarios, de conformidad con lo previsto en el artículo 151.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, publicándose en la Plataforma de Contratos del Sector Público en el plazo de 15 días. Cuarto, advertir a CLN Servicios Integrales que la formalización del contrato en documento administrativo correspondiente al contrato relativo al servicio de limpieza de edificios e independencias municipales del Ayuntamiento de Marina de Cudello deberá efectuarse no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores, en la forma prevista en el artículo 151.1 de la Ley. Quinto, incluyase este contrato dentro de la relación anual certificada de la contratación formalizada en el ejercicio precedente a remitir al Tribunal de Cuentas con anterioridad al vencimiento del plazo para la rendición de cuentas del ejercicio y, en todo caso, antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente al de la formalización de los contratos incluidos en la relación, todo ello de conformidad con la resolución del 3 de julio de 2018 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se da publicidad al acuerdo del Pleno del 28 de junio de 2018. Sexto, comunicar los datos básicos del contrato al registro de contratos del sector público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Ley de Contratos del Sector Público. Es un contrato típico ya de este ayuntamiento y de cualquier ayuntamiento, la limpieza de dependencias municipales y tocaba sacar una nueva licitación y aquí se aprueba ahora la adjudicación del contrato a la empresa que ha presentado la mejor oferta. ¿Votos a favor? Punto número 5. Aprobación inicial del presupuesto, bases de ejecución y plantilla del personal del ejercicio 2024. Dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 20 de noviembre de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por tres votos a favor del Grupo Municipal Socialista y dos abstenciones de los grupos municipales Popular y Regionalista. Siendo al máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Marina de Cudello para el ejercicio económico 2024, junto con sus bases de ejecución, cuyo resumen por capítulos es el que se establece en la parte dispositiva. Segundo, aprobar inicialmente la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral. Tercero, exponer al público el presupuesto general para 2024, las bases de ejecución y la plantilla de personal aprobados, por un plazo de 15 días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. Cuarto, considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso en el que no se presente ninguna reclamación. Quinto, remitir una copia a la Administración del Estado, así como al Gobierno de Cantabria. El presupuesto municipal para 2024 es un presupuesto bastante estable en cuanto a los ingresos y a los gastos, y es bastante continuista, lo que pretende es consolidar los servicios y en la medida de lo posible que mejoren los servicios que todos conocemos, los habituales y los más habituales y los menos habituales, y en el capítulo de inversiones recoge 350.000 euros. Bueno, en el 2024 habrá más inversiones, lógicamente, por la ejecución de la incorporación de dos millones y medio de remanente al presupuesto, y que se están aprobando los expedientes de contratación y alguno que habrá que traer a un pleno extraordinario. En cuanto a los ingresos, son 5,8 millones, un poquito más, los ingresos también son estables respecto a lo que viene siendo la tónica en Marina de Cudello. Hemos hecho lo que habitualmente solemos hacer, que es utilizar siempre el principio de prudencia a la hora de presupuestar, con un presupuesto que no incurre, sino al contrario, en déficit fiscal. Es decir, los ingresos corrientes son suficientes para acometer los gastos corrientes y los impuestos también se mantienen, los tributos también se mantienen estables. Hemos visto que en algunos ayuntamientos han hecho ajustes al alza de los tributos y aquí, afortunadamente, no es preciso. Podemos mantener esa estabilidad. La mayoría de ellos están en la parte mínima de tipo dentro del marco de la Ley de Haciendas Locales y también se prevén una serie de bonificaciones en cualquiera de los aspectos, en familia numerosa en lo que respecta al IBI o economía verde o creación de empleo en cada uno de los tributos que tiene Marina de Cudello. Así que la intención es sacarlos adelante y que sirvan o sean un fiel reflejo de lo que el año que viene sea el trabajo del equipo de gobierno en Marina de Cudello. Cuestiones. Yo voy a votar en contra porque efectivamente, como dice, lleva unos 350.000 en inversiones y sin embargo, por ejemplo, en fiestas populares, todo tipo de actividades culturales, no sé qué, suma 402.000. Entonces, claro, dice, sí, efectivamente va a haber más inversiones el año que viene porque ya se sacó el remanente pero tampoco sabemos para qué van a ser esas inversiones porque, como simplemente se ha sacado el remanente, al final no es un fiel reflejo de qué es lo que se va a hacer en 2024. Porque no tenemos, sí, sabemos lo que hay aquí, pero no sabemos lo que se va a hacer con lo otro. Entonces, no me parece que sea lo normal. ¿Será por la cuestión esa de si lo iban a quitar el 31 de diciembre? No lo pongo en duda. Al final es una bolsa que hay ahí, no se sabe para qué va a ser y se nos dicen, no, son continuistas o no sé qué, son un fiel reflejo. No. Bueno, yo creo que cuando se hizo la incorporación del remanente se explicó a qué iban a ir destinadas esas inversiones. Pero bueno, así a bote pronto va a haber una licitación de 1,2 millones que se va a aprobar además en un pleno extraordinario próximamente en cuanto tengamos terminado el proyecto para viales y demás. De memoria también entre abastecimiento y saneamiento otros 500.000 euros y luego en diferentes proyectos en instalaciones deportivas otros 300.000 en determinadas zonas del municipio que pueden necesitar mejora también otros 300.000 o 400.000. Bueno, estoy hablando un poco de memoria y bueno, lo vais a ir sabiendo porque en las sucesivas comisiones que haya a principios del año se irá informando, se irá dando cuenta de esas obras que se vayan realizando y bueno, va a ser evidente y obvia la licitación que se tiene que traer a pleno de lo que os comento de la obra destinada para viales. Y en cuanto a todo lo demás, bueno, o lo que los gastos que están puestos como corrientes para gastos culturales, de promoción turística, de servicios sociales, de educación… No, no he incluido esos gastos. Solo puedo decir los capítulos. Bueno, unas fiestas populares, 54.000 actividades culturales, 24.000 que son, esa me parece que es una excursión, o excursión pone. Cosa que, bueno, tenemos asociaciones en este municipio que se dedican a hacer excursiones y me parece a mí que programar una excursión en la que vaya simplemente gente afín, pues es discriminar al resto de las personas del municipio. Pero, perdona, pero eso no, porque a las excursiones puede venir abiertamente toda la gente que se apunte. Sí, pero bueno, sabemos cómo funciona el tema. No, perdona, tengo que decirte que no sabemos cómo funciona el tema. Es que eso es una acusación. Serás tú que tienes esa manera de actuar. Desde luego yo no, ni los cuatro años anteriores ni los actuales. A que si las personas, no por parte vuestra, si las personas saben que esa excursión es afín, imagínate, a vosotros, pues a vos no les apetece ir. No digo que es… Me he referido a eso. No, no vamos a… Eso lo vamos a dejar. Gastos diversos, actividades culturales, 89.000. Actividades culturales y equipamientos, 102.000. Esa es de las ludotecas. Para que quede claro, esa es de las ludotecas. 102.000 euros para las ludotecas en los periodos no lectivos. Gastos diversos, atenciones protocolares en el deporte, 49.000. Gastos diversos, información y promoción turística, 84.000. Total, 45.000 euros. Efectivamente. Bueno, vamos a sacar las ludotecas, 32.000. Bien. Se quedan 300.000. Bueno, pues es más o menos lo que viene siendo… Para dar un rostro con reyes, volvemos a lo mismo que las excursiones. O para dar los pastelitos, volvemos a lo mismo que las excursiones. Eso, perdona, eso es la anécdota. Bueno, el pastelito, eso fue un chascarrillo que alguien sacó y no es cierto. Pero vamos, pero eso es anecdótico en esas cantidades. Por ejemplo, la cabalgata, la que se va a hacer este año, la que se os dio cuenta el otro día, pues cuesta bastante dinero hacer una cabalgata que va a ser mucho más digna de lo que ha venido siendo por parte del ayuntamiento y que cuesta un dinero. Y bueno, yo no creo que esté mal empleado en este caso dirigido a los niños. Pero bueno, se puede ir sacando una por una todos esos gastos, por ejemplo, de deportes, que los deportes te llevan mucho dinero. Fiestas y festejos, 54.000, que es que en unos pueblos se hacen fiestas mejores que otros. No, es que las fiestas populares y festejos, ya te digo, que entre la cabalgata, San Isidro, el festival intercéltico, pues prácticamente te lleva los 50.000 euros. Pero vamos, cuando se vayan produciendo no tengo ningún inconveniente en daros el presupuesto de cada uno de esos eventos. Pero básicamente esos 54.000 euros es de eso. Luego, igual, el día del Pilar, que se hace algo en el cuartel de Pedreña, pues se aportan 1.000 euros o 500 o 700. Pero va por ahí, no va por el otro lado, para que quede claro. Sí, San Miguel, bueno. Sí. Bueno, hemos estado revisando las actas de este punto del orden del día de diversos años y es una queja recurrente de los que suelen estar en nuestro lado del ayuntamiento, en la oposición. Y es el tener en cuenta al resto de grupos a la hora de realizar el presupuesto. A nosotros, como al resto de gente que pasó por aquí, nos hubiera gustado que se nos hubiera tenido más en cuenta. Así, bueno, también hemos tenido bastantes problemas, sigue sin funcionar el ordenador, ahora es el que no tiene el programa, el Apsis. Bueno, no hemos tenido acceso. Agradezco desde aquí a Mónica, que nos ha facilitado el trabajo. Pero bueno, en cualquier caso, entendemos que es un punto con la suficiente relevancia como para definirnos en una dirección u otra. Por tanto, mantendremos la extensión de la comisión de la semana pasada. Bueno, pues entonces vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 6. Adhesión del Ayuntamiento de Marina de Cudillo al acuerdo marco de suministro de energía eléctrica para la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Dictame. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 20 de noviembre de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales socialista popular y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, la adhesión del Ayuntamiento de Marina de Cudillo al acuerdo marco de suministro de energía eléctrica para la Administración y el sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con las condiciones fijadas en el mismo, sin perjuicio de las cláusulas específicas que establezcan los contratos basados que formalice dicho ayuntamiento. Segundo, que por el señor alcalde presidente, en nombre y representación del ayuntamiento, se formalicen cuantos documentos sean precisos para la efectividad del acuerdo. Bueno, se planteó, o planteé yo en este caso, la necesidad de sacar la licitación, el contrato de suministro, entre otras cosas, porque también en breve seguramente que por ley va a ser obligatorio el hacerlo así y con buen criterio de la intervención se me dijo que existía esta posibilidad, que además supone un ahorro importante y, por supuesto, que simplifica mucho un proceso que es complejo, porque son, la verdad, que son pliegos bastante complejos y, bueno, tenemos el paraguas de la administración regional en este caso y más que probablemente en otros contratos, no de tanto calado como este, bueno, en papelería y contratos de otro tipo, optemos por la misma medida, acogernos al acuerdo marco que tiene el Gobierno de Cantabria establecido. ¿Votos a favor? Punto número 7. Aprobación inicial de la modificación de crédito número 9 barra 2023 en la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 20 de noviembre de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales, socialista, popular y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente 2023 barra 1042 de modificación de crédito número 9 barra 2023 con la modalidad de suplemento de crédito financiado con el remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación del presupuesto 2022, de acuerdo con el siguiente detalle. Partidas en aplicaciones de gastos 320 barra 480, Administración General de Educación, transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro por importe de 19.082,92 euros. Altas en conceptos de ingresos, remanente de tesorería para gastos generales por 19.082,92 euros. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. Bueno, esto es una cuestión sobrevenida que nos ha sobrevenido a tres ayuntamientos, a Marina de Cudello, Riva Montán al Mar y Riva Montán al Monte, que se remonta al pasado curso por el tema del transporte de los alumnos de bachillerato del Instituto de Eras. Bueno, se ha dado una situación que ni el instituto ni la asociación ni el AMPA han resuelto y recayó en los ayuntamientos esa responsabilidad. La vamos a asumir. He de decir que en este caso se paga el curso, con esto se pagará el curso 2023-2024. De esto, bueno, o sea, de esto no, el gasto es mayor, pero ya el 60% del mismo fue asumido por la consejería, y respecto al curso 2024-2025, hablamos con el consejero porque la misma situación, perdón, 2023-2024 actual, la misma situación se repetía y entonces se recoge para el presupuesto de 2024 una cantidad y el Gobierno de Cantabria asumirá también un 50%. Es decir, que la consejería ha sido sensible a esta situación y a nosotros, a Marina de Cudello, le será asumido por la consejería en el curso 25-26. En el curso 24-25 se asumirá para Rivamontán al Mar y Rivamontán al Monte, sencillamente porque ya librarán de ese problema, porque han establecido un plan para asumir la totalidad del transporte de bachillerato, que empiezan con los municipios de menos de 5.000 habitantes. La verdad que con esa solución que ha adoptado la consejería, yo estoy satisfecho y además lo quiero manifestar. En cuanto al otro, los tres ayuntamientos que hemos actuado de manera coordinada, hemos asumido resolver una situación que no había manera de que se resolviera asumiendo ese coste. Por eso se trae aquí hoy la modificación, una vez que hemos sabido la cuantía que nos correspondía pagar, que no la hemos conseguido saber hasta hace 15 días. La comisión informativa permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2023, por unanimidad de sus cuatro miembros asistentes, siendo cinco el número legal de miembros, propone al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo. Primero, aprobar con carácter inicial la ordenanza municipal reguladora del régimen de declaración responsable y comunicación en obras del Ayuntamiento de Marina de Cudello, con el tenor que se expone en la parte expositiva. Segundo, proceder a la exposición pública de la presente ordenanza por un periodo de 30 días hábiles, anunciándose mediante dicto inserto en el Boletín Oficial de Cantabria y tablón de dictos municipal, durante los cuales los interesados podrán consultar el expediente de referencia y presentar al mismo cuantas alegaciones o consideraciones estimen oportunas. Tercero, delegar en la Alcaldía-Presidencia para elevar a definitiva el presente acuerdo en caso de no presentarse alegaciones o reclamaciones durante el periodo de exposición pública de la presente ordenanza. La comisión es una ordenanza básicamente para simplificar trámites, lo cual va a agradecer la propia Administración y va a agradecer el decimismo. Hay un presupuesto muy simple que con el presupuesto y la solicitud prácticamente es toda la documentación que hay que abordar. Entonces, simplemente presentando un modelo de declaración jurada, pues automáticamente la evidencia quedaría en conflicto. Es una buena apuesta para el funcionamiento normal del ayuntamiento. Sí, pero a nosotros desde luego nos parece interesante. Lo que nos queda es la duda de cómo se va a poder comprobar que realmente lo que la persona que va a hacer la obra en cuestión realmente se ha hecho eso y no otra cosa. La manera de comprobarlo, si lo que comprobarlo es que con la situación de una cifra visita regular es una situación humana. No creo que sea por sacar, imaginar, imaginar que he listado las evidencias de obras menores de tres meses. Si nos pasa a ser un arquitecto, un conjunto de audiencia, para la persona que está toda la red. Como cualquier, por otro lado, como cualquier otra obra para la que sí se pide evidencia, que también se puede extralimitar en una evidencia que se ha confluido. Es decir, hay medios para, disponemos de medios para, bueno, pues tenemos una oficina técnica, pero te digo lo mismo. Quiero decir, cuando alguien pide una evidencia y se extralimita en su vida, también hay que controlarlo. Yo creo que si hay medios para vigilar eso, también es una oficina de policía local, que de hecho hacen de mí. De carácter lo malo. ¿Puntos a favor? Punto número 9. Concesión de mañal para la canalización eléctrica de 60 metros de longitud para la pública, para el nuevo suministro. Más atención a la parte de la red, hasta la red, hasta la red, hasta el aire. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2023, por unanimidad de sus cuatro miembros asistentes, siendo cinco el número legal de miembros, propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, otorgar a riesgo de distribución eléctrica SL la concesión administrativa oportuna, la cual se rige por las condiciones recogidas en la parte expositiva. Segundo, riesgo de distribución eléctrica deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como la advertencia a los vecinos de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por ruidos derivados del funcionamiento de maquinaria. Tercero, facultar al señor alcalde presidente, tan ampliamente como en derecho sea necesario, para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos. No hay mucho que explicar, señor. Concesión de mañal, ¿qué se hace para este tipo de conexiones a los servicios? ¿Votas, por favor? La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2023, por unanimidad de sus cuatro miembros asistentes, siendo cinco el número legal de miembros, propone al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo. Primero, otorgar a Orange España Comunicaciones Fijas SL la concisión administrativa oportuna, la cual se regirá por las condiciones que se recogen en la parte expositiva. Segundo, Orange España Comunicaciones Fijas SL deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como la advertencia a los vecinos de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por ruidos derivados del funcionamiento de maquinaria. Tercero, facultar al señor alcalde presidente, tan ampliamente como en derecho sea necesario, para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos. Muchas gracias. Una de ellas tiene que ver con las subvenciones. Ya sabemos que no pasa por pleno. A nosotros voy a hablar de las referidas a actividad física y deporte, siempre sin querer perjudicar a ningún club. De hecho, a nosotros nos gustaría, si se pudiera incrementar. Somos gente que estamos metidos en el tema del deporte y sabemos un poco las dificultades que hay. Y además, por los valores de la actividad física y del deporte, nos parecen esenciales, además de su papel en la prevención de enfermedades y demás. Pero sí que nos sorprende que el 50% del montante del total se lo lleve un club. Otros clubes, en este caso, hablo de fútbol, con un solo equipo y sin ningún federado del municipio recibe la cuantía de 8.000 euros. Lo mismo que otros dos clubes que tienen varios equipos y con varios chicos y chicas de nuestro municipio. Entonces, en ningún caso proponemos reducir ningún apoyo, pero sí creemos que debe haber un reparto más justo. Entonces, entendemos siempre, ya sé que se va a entender el 50% por el club del Remo de Pedreña, pero bueno, entendemos desde luego las razones de arraigo y de tradición que el Remo tiene en nuestro ayuntamiento. Otro punto que queremos hablar, y ha salido ahí, lo habéis mencionado antes, la cabalgata. Bueno, pues queremos hacer llegar una queja de nuestros compañeros pedáneos, tanto de Ruballo como de Pedreña. El tema de la cabalgata, por lo menos por nuestra parte, ya surge hace unos meses en una conversación con la policía local en cuanto a lo que facilitaría el trabajo y en cuanto a la visibilidad que se podría dar. Desde las dos pedanías que el PRC gestiona, pues se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para colaborar y para participar en ella. Y esa misma intención, pues tenemos tanto Pablo como yo, como el resto de gente que está en el PRC. Sin embargo, no se ha recibido una mayor notificación que lo que parece que finalmente se va a hacer. Que se van a contratar unas carrozas, algo que habéis dicho antes, que se van a contratar unas carrozas, que se va a finalizar en el polideportivo, que se va a montar un parque de la Navidad. Bueno, en la comisión de la semana pasada se dijo, y se decida textualmente, que las juntas vecinales han sido informadas y están de acuerdo en hacer una única cabalgata. Y eso es cierto. Así se dijo y, bueno, quizá nosotros pecamos un poco de pardillos con la intención de trabajar y colaborar. Pero no surge la duda de en qué han colaborado, en qué se les ha permitido colaborar. Voy a citar otra frase, que es del concejal de Matías, que también es pedáneo de Pontejos. Las chicas de Pedreña tienen sus ideas, pero lo importante es haber consensuado esto. ¿Consensuado exactamente qué? Porque, bueno, pues ya repito, se va a hacer lo que vosotros habéis decidido. Nada más. Creo que somos un equipo bastante joven, bastante nuevo en este tema. También creo que somos leales y respetuosos. Pero, bueno, nos gustaría que se nos tengan en cuenta estas cosas. Si me dejas voy a ser muy claro. Básicamente, no sé si he dirigido o no, pero básicamente ahora acabas de decir muchas cosas que son absolutamente falsas. La idea de la cabalata única no surge en la conversación. ¿Había surgido por nuestra parte? No, por nuestra parte. Había surgido anteriormente ya, por parte de la Junta Nacional de Pedreña. Que está informada de todo lo que se pretende hacer, de absolutamente todo, antes de lo que se dijo aquí en esta sesión. Por transparencia, di yo instrucciones que se dijeran. Yo no he cerrado absolutamente nada, porque estoy pendiente de que me digan la Junta Nacional de Pedreña qué es lo que quieren o cómo quieren encajar o encajarse en la cabalata. Y aunque sí se tomó una decisión en el sentido de decir, bueno, pues vamos a tener una cabalata y nos pusimos manos a la obra. Que no quiera cabalata, que no se preocupe, que no se debe imponer a nadie. Pero vamos, absolutamente falso que no se ha tenido en cuenta o dejado de tener en cuenta. Es más, es que con la Junta Nacional de Pedreña el contacto es muy continuado. Por eso me sorprende, me sorprende. Y no pretendemos hacer nada. Hombre, lo que pasa es que esto lleva tiempo, quiero decir. Y vamos muy justos. Cuando ya se vio, cuando yo se veía, bueno, que el día de los que más me he podido ir a tener una cabalata, pues nos pusimos en contacto con una empresa encantadora, el que es líder en eso. Claro, una vez que llegas a ese punto, el parque de Navidad, que puede ser independiente de la cabalata, pero que se va a unir. Bueno, toda esa información, de primera mano, la tiene la Junta Nacional de Pedreña, antes, incluso antes de la comisión del otro día. Y yo sigo esperando para intentar ver cómo se puede encajar. Estoy, digo estoy porque lo estoy llevando yo esa parte. Es decir, absolutamente abierto, absolutamente, a lo que me quieran decir, a lo que quieran hacer y colaborar. O sea, es más, si hubiéramos cometido algo irregular, si hubiéramos algo desleal, es que lo hubiéramos hecho público. Y no se ha hecho público en ningún foro ni en ningún sitio. Se sigue hablando y lo que se hizo fue decirlo a estos concejales. No creo que eso sea, a los concejales de este ayuntamiento, no creo que eso sea algo malo. Tengo que incidir en ello porque es que no tiene nada que ver con la realidad de lo que estás comentando respecto a eso. Bueno, voy a decirlo porque eso de que digo cosas que son falsas no me parece justo, vaya. En primer lugar, esta conversación con la policía local surge desde hace mucho tiempo, entonces me crea dudas de que venga de antes de Pedreña, porque estábamos en una conversación… Perdona, es que se lo puedes decir al subinspector. El subinspector se acercó a vosotros en un corro porque tenía esa información ya y esa información había sido a través de una conversación de la Junta Vecinal de Pedreña y el que está aquí. Y eso, quiero decir, es contrastable por dos testigos, fundamentalmente. La alcaldesa Pedreña de Pedreña y el subinspector de la policía local. Se acercó a hablar con ella y a abundar en esa situación. Como lo sé, por eso te lo digo, y he dicho que he dicho inexactitudes, cosas que no son verdad, y he dicho igual inducido error porque te han contado algo mal. Pero eso que te estoy diciendo es así. Vale, vale. Siendo así, te pediría por favor que no me cortases cuando estoy hablando porque yo no lo hago. Si se dicen cosas falsas a mi cara, es normal. Me parece que las digo con total respeto, Pedro. No estoy cortando a nadie. Si una cosa como esta se quiere de alguna manera embarrar, no es lo que estás haciendo. Lo siento muchísimo. Pues no quiero embarrar nada. Pero mira, voy a citar una conversación precisamente contigo en la que yo me ofrezco para colaborar en la cabalgata. Y tu respuesta es, te lo trasladaré a ti también esta semana para que estés al tanto, día 4 de noviembre. En cualquier caso, me remito a mis palabras porque es lo que hemos hablado el grupo regionalista. Y por último, quería preguntar por el motivo o si es algún fallo de la empresa que lo está haciendo o cuál es el motivo real. Porque se han cambiado algunas de las señalizaciones de los barrios de Pontejos, donde, por ejemplo, hasta donde antes llegaba el barrio El Río, ahora hay una señal del Alto de San Pantaleo. Pues no sé exactamente eso. Esa situación es fundamentalmente la rica de la palabra de por qué no. No te lo puedo decir. No te lo puedo decir. Pues nada, se levanta la sesión.